Suerte es mi destino, me trajo para la escuela Aquí se atende el foco y el tiempo no corre, vuela Cosí la peluquería y tomé electricidad Dibujo, fotografía que nos dan identidad Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy alejado del teléfono, lo dejo fijo porque hoy va a haber que moverse un poco Y estoy viendo por un espejo, porque la vez pasada me dijeron que se vio todo al revés Así que bueno, esta vez traté de solucionarlo, era porque tenía el teléfono en modo selfie Así que bueno, desde acá no voy a poder ver los mensajes Así que seguramente después que termine voy a contestar Si tienen alguna consulta la pueden dejar después de que termine la clase Le doy las gracias por sumarse, por compartir en esta propuesta Que bueno, que estamos llevando a cabo con algunos profesores Y bueno, darles la bienvenida Y que para que esta cuarentena se nos haga un poquito más llevadera Espero que se esté escuchando bien, que no se corte Si se llegara a cortar, vuelven a intentar Yo no voy a cortar la transmisión, lo reintento y seguimos Porque hemos tenido problemas con las conexiones De todos modos quería aclarar que la clase queda grabada Y después pueden entrar al grupo de Facebook Y volver a verla en el caso que se les haya cortado Y se ve completa la clase Así que va, clase, encuentres, un rato para distendernos Así que hoy tenemos para trabajar Takirari Vamos a trabajar elementos Y en principio lo que les voy a contar es Que el Takirari es una danza, un baile Que nos llega desde Bolivia Los autores dicen que aproximadamente en 1954 más o menos Perdón, 1945 ha llegado entrando por Jujuy Y bueno, se ha arraigado bastante Entonces es un ritmo muy, 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 muy alegre Y ese es muy parecido al carnavalito también Tiene una cuestión en cuanto a su forma de tocar Que tiene un contratiempo Que lo hace por ahí mucho más lindo rítmicamente Lo hace mucho más agradable Y es muy fácil para llevarlo a cabo Así que lo que vamos a trabajar ahora En principio es como estamos mucho tiempo Sentados frente a la computadora Sin movernos Vamos a estirarnos un poquitito Yo traté de poner algunos elementos Que me remitan al noroeste argentino Jujuy, Salta Saludos a los amigos de Jujuy y de Salta Y espero que me entiendan con todo respeto Abordo las danzas de sus lugares Y soy muy respetuoso Y ya después les voy a contar Algunos de ellos me han contado Me han enseñado incluso detalles para bailar Algunos de estos bailes Taquirari, La Cueca, El Bailecito, etc. Todos los bailes Vamos a hacer un poquitito de estiramiento De ponernos un poquitito una entrada en calor Más que estiramiento Vamos a buscar un tema Primero vamos a bajar los decibeles Estoy un poquito acelerado Vamos a tomar aire Largamos Una vez más Sostengo Largamos Vamos a aflojar la cabeza para un costado Para el otro costado Tomo aire Dejo caer Y suelto el aire Por abajo Casi tocando O intentando tocar la oreja Al hombro Por el otro lado Por el otro lado Vamos al frente Ubicamos en eje Hombros hacia atrás Redonditos Muy bien Redonditos Vamos a estirar los brazos Suelto Suelto Y lo sostengo Lo suelto Y lo sostengo Lo suelto Lo suelto Voy a flexionar un poquitito Las rodillas Cuando suelto los brazos Hoy vamos a trabajar mucho Con las flexiones Entonces tenemos que poner El movimiento En las articulaciones De las rodillas Exacto Me voy a quedar adelante Voy hacia arriba Me estiro Me estiro Me estiro Muy bien Voy a dejar caer Hacia un costado Tiro lo más lejos Que pueda Hacia el otro costado Vamos al centro Aflojamos Vamos a hacer una caminata De paso Aflojamos las rodillas Muy bien Voy a levantar Alta Lo más alto que pueda Las rodillas Muy bien Cambia el ritmo Un poquitito Más rápido Más rápido la marcha Ahí está Un Dos Un Dos Puso los brazos Como cuando caminamos Esto lo llamamos lateralidad cruzada Pisa izquierdo Y va el brazo derecho Hacia adelante ¿Sí? No coincide No va la misma rodilla Y el mismo brazo Va cruzado Justamente Eso Eso Perfecto Vamos a hacer el balanceo Hacia los costados Vamos a hacerlo por arriba Sin dejar de hacer el paso Muy bien Aflojo Hombros atrás Eso 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 Muy bien Cambio de peso Cambio de peso Cambio el peso Cambio el peso Muy bien Tomo aire Largo Y aflojamos Muy bien Entramos en calor ¿Verdad? Hoy es un día fresco Así que está especial Para bailar Takirari Bueno Vamos a decir Que para bailar Takirari Voy a tomar De referencia Básicamente Dos datos El primero Que da el profesor Berruti Y el segundo Que él hace Perdón Berruti Hace un trabajo De campo Él fue Nueve años Después De lo que se dice Que fue el furor Del Takirari Va a Jujuy A investigar Y a partir de ahí Realiza varios viajes Y documenta Distintas formas De bailar Takirari Y por otro lado Entre Algunos jujeños Que me han comentado Quiero destacar Que tomo como referencia Los datos Del profesor Ángel Tejerina De San Salvador De Jujuy Así que En principio Vamos a tomar Algunos pasos Que dice Berruti Que pueden llegar a ir Que son los pasos Del carnavalito Voy a poner Primero voy a explicar El paso Bien ¿Vieron que trabajamos Nosotros una marcha? Uno Dos Uno Dos Me voy a acercar Un poquitito A ver Ahí que se vea También los pies Es un trotecito Lo llama Berruti Que en la escuela nacional de danza Lo llaman paso arrastrado Algunos lo hacen Como si fueran dos pasos Arrastraditos Y los dos Con la misma intensidad Algunos acentúan Uno más que el otro Y esto Tiene que ver Con la flexión Pronunciada De una de las rodillas Un Dos Un Dos Un Dos Como acentúo Puede ser El izquierdo O puede ser El derecho Pero siempre La acentuación Va en uno Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Vamos a practicar Ese pasito Ese trotecito Voy a poner un taquirari Voy a subir un poquitito La música Siempre escuchamos El tiempo que va a tierra Este andar Va a tener un pequeño cambio Del peso del cuerpo Esa pelita Lleva la cadera A su lado Y hacia el otro Generalmente Los brazos se acompañan No bailo solo con los pies Sino que bailo con todo el cuerpo La cabeza también Va en consecuencia Perfecto Una vez que tenemos Este paso resuelto Vamos Dos conjetos Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Dos Un Dos Me acerco un poquitito Un Dos Recepción Un Dos Uno Me alejo Usando los hombros Para el lado Para el otro lado Un Trotecito Un paso arrastrado Vuelvo a hacer la caminata No pierdo de vista el tiempo fuerte Muy bien Voy a cortar la música Ese paso arrastrado entonces tiene dos movimientos Y es un paso que lo podemos aplicar en el carnavalito Y también lo podemos aplicar en el taquirari Según lo que informa Pedro Berruti El otro paso es el paso salto Algunos juegos infantiles lo tienen ¿Cierto? Exacto Piso y reboto sobre el talón Y apoyo de planta Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Es un rebote Voy a flexionar Voy a flexionar y me voy a elevar Y cuando me elevo levanto el talón No es saltar y despegarle el piso No es esto O por lo menos no pretendemos que sea eso Un, dos, un, dos, un, dos Paso salto ¿Sí? Vamos a poner la música Y vamos a ver Cómo se resuelve Cada cambio de peso Cada cambio de peso Es un paso Lo sublimido Pa, 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 pa Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Reboto Un, dos, un, dos Exacto Usen los hombros Muy bien Lo puedo hacer hacia adelante Lo puedo hacer hacia atrás Lo puedo hacer hacia atrás Lo puedo hacer tirando Eso Puedo poner algunos matices Hacia los laterales Exacto Cambio el paso arrastrado Muy bien No hay más ¿Me siguen? Vamos bien Paso salto Muy bien Trotecito Muy bien, muy bien, muy bien Voy a usar las manos ahora Uno, dos Uno, dos Uno, dos Adelante y atrás Uno, dos Voy a hacer hacia adelante Uno, dos Atrás Otra vez Uno, dos Y atrás Uno, dos Y atrás Uno, dos Y atrás Muy bien Se terminó Ahí es esta Kirari Perfecto ¿Tiene su agüita a mano? Si no tienen agüita a mano Búsquense Porque vamos a transpirar Porque yo tengo acá la agüita Porque Es una danza que Necesitamos movernos Y hace mucho que no nos movemos O por lo menos yo Y hay mucho morfi de por medio Bueno Lo que iba a decir En principio Tenemos dos pasos de carnavalitos De carnavalito, perdón El paso arrastrado Y el paso salto Berruti dice Que se puede bailar De dos maneras Una De las posibilidades Es utilizando los pasos de carnavalitos Que serían estos Estos que vimos ahora ¿Y cómo se baila? Puede bailarse Enlazados Enlazados Que no sería Con este paso O sería Tomados Que no es este tomado Es tomados Agarrados de las manos Bueno El otro tomado También puede ser Con unos vinitos Por ahí sale Con mayor fluidez Está bueno Está bueno Así que Vamos a bailar Tomados dice Que pueden hacerse Figuras de carnavalito Las figuritas Las figuritas De las calles Por ejemplo La pechadita ¿Qué es pechadita? Voy pechando Poniendo el pecho Entonces Voy a pechar Y me voy para atrás Voy a pechar Y esto sería recular ¿No es cierto? Llamándolo en términos folclóricos Entonces Voy a pechar Y voy a recular Hacia adelante La llamamos pechadita Perfecto Esta pechadita Puede servir como Un poco de impulso Para que después Empecemos a girar Por ejemplo Y con pasos altos Podemos Trabajar Molinete El brazo Podemos trabajar Giros a la dama Que es trompo Y cuando la dama gira Y el varón gira Alrededor de ella Mientras ella gira Sobre sí misma ¿Sí? Se llama Vuelta al mundo El varón gira Alrededor de ella También Pero tomados De una sola mano Se pueden hacer Infinidades Yo para Para que podamos Practicar un poquitito El paso arrastrado O el paso trotecito Me gustaría trabajar Primero Adelante y atrás Una figura Que se llama Bicicleta Que es Mover los brazos A ver si se ve Ahí En este modo Como si fueran Los pedales Pero esta vez Los pedales Los voy haciendo Con las manos Entonces Voy a ir hacia adelante Uno Dos Tres Cuatro Y atrás Uno Dos Tres Cuatro No necesariamente Tiene que ser Uno Dos Tres Cuatro Es independiente Por eso Acá estamos trabajando La coordinación De los brazos Pero no termino De salirme de ritmo Con los pies Tengo que mantener Voy a poner Otro Takirari A ver Este Este es más lento Uno Dos Vamos a practicar La bicicleta Con las manos Esto que sea fluido Fluido Abloquen los hombros Dejen la cabeza Si quieren Esto mientras van bailando Van jugando Con las caritas Tenemos sombrero Llevamos para un lado Para el otro lado Bicicleta Va para un lado Y va para el otro lado Yo lo puedo llevar De vuelta Dice Dice Muy bien Voy a usar Dos pasos al frente Uno Y dos Y atrás Uno Y dos Uno Y dos Uno Y dos Uno Y dos Voy a hacer la pechadita Llevo el pecho adelante Y el pecho hacia atrás Cuando estoy así Voy Y estiro 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 Eso Pechadita Muy bien Pasos alto Muy bien Vamos a hacer giritos En el lugar Uno Dos Para el otro lado Un rotecito Muy bien Bicicleta Cuatro Yo digo cuatro Pero se puede hacer La cantidad que quieran Esto nos lo van contando Hoy hacia adelante Cuando los bailarines Deciden Cambión de dirección Giramos Como un avioncito Y el otro lado Y acá pueden entrar Todas las combinaciones Que ustedes quieran Todas las combinaciones Que ustedes quieran Del carnavalito Por ejemplo Los giros a la dama Las llamamos trompo O vuelta al mundo Si los varones Giran alrededor de ella Cualinetes del brazo Podemos tomarnos Derechas con derechas Entonces Los dos Vamos girando En este sentido Y luego En sentido contrario Después Tomamos del brazo Y los dos Estamos de frente Entonces Vamos haciendo Pasos hacia adelante Pasos hacia atrás El varones eje Y hace girar a la dama Esa sería otra opción El fideo fino Cuando cruzamos así Los brazos Y vamos girando El fideo grueso Es cuando Tomamos las dos manos Pasamos los dos por abajo Como si fuera un puente Fíjense por qué Teníamos que estirarnos Y aflojar el cuerpo Para poder hacer Todos estos pasos Estas figuras Y tenemos un montón más Hay muchas de las Que se les ocurra A ustedes Se puede improvisar Esto es lo que tiene de bueno El Takirari No tiene una coreografía Estricta Estipulada Generalmente En los primeros compases Se invitan a bailar Y los bailarines Generalmente Recorren la pista Y si se tienen que desplazar Se van a desplazar Como en cualquier otro baile Que recorren la pista Donde van a girar En sentido de vuelta entera Solamente para no chocarse Y si se chocan No pasa nada Se pide disculpas Y seguimos adelante No se para de bailar Esto entonces serían Los pasos Que se pueden bailar Tomados O sueltos Como diría Berruti Con pasos De carnavalito Arrastrado Trotecito O paso salto Vamos a practicar ahora El paso Que se baila Enlazado Cuando decimos enlazado Nos referimos A la forma De tomarse Como en el vals El varón generalmente No con la rigidez del vals ¿No es cierto? Ser el varón Con la mano derecha Más o menos A la altura de la cintura De ella La mano izquierda Con la palma hacia arriba Extendida O semi extendido El brazo izquierdo Y la dama Va a apoyar Su derecha Sobre La mano izquierda Del varón Y la mano izquierda De ella La va a poner En el hombro ¿Si? Del varón Entonces se baila De manera lateral El paso Que vamos a trabajar ahora ¿Cómo lo llama Berruti? Lo llama Paso foxtreado Porque entiende Que es un paso Que se parece mucho Al paso del foxtrot Seguramente Alguno ha escuchado Alguna vez Un foxtrot Y el que no lo escuchó Después vamos a escuchar Un pedacito del foxtrot Y vamos a ver Si podemos hacer el paso Con el ritmo Del foxtrot Este paso Tiene una particularidad Que tiene Dos movimientos Regulares Y dos movimientos Que son irregulares Entonces Eso va a entrar En un compás y medio Eso va a ser Bastante particular Y le da Ese sabor Ese gusto Al paso De taquirari Yo voy a poner ahora Un taquirari Y vamos a marcar Este pasito Sería Voy a marcar el tiempo Un Dos Un Dos Este sería el fuerte Un Dos Un Dos Este contratiempo Es el que voy a marcar En el ejercicio Vamos a hacer un ratito Nada más Un poquitito A ver Voy a poner Lo voy a poner A Tomás A ver Paso Paso Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Dos Un Te fuiste Al padecer Una Contratiempo Contratiempo Nunca te apartes de mi querer Y vos de mala y caprichosa Te fuiste a padecer Quiereme Dame todo, todo tu cariño Quiereme Como aquella vez cuando eras niña Bella mujer de mi querer Quiereme 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 Dame todo, todo tu cariño Quiereme Quiereme Ese paso Ese paso foxteado Lo va a categorizar en tres posibilidades En realidad son detalles de ejecución Pero en su rítmica es exactamente lo mismo Vamos a hacer entonces como ejercicio El paso es Uno Y dos Y ese pasito rápido Lo vamos a llamar sobrepaso Voy a hacer Un Dos ¿Si? ¿Qué pasa? Si yo lo hago en forma continua Me voy a desplazar siempre para el mismo lado Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Y me voy de la pantalla Entonces Como ejercicio Vamos a hacer esto Un Dos Un Dos y apoyo Uno Para el otro lado Un Dos y apoyo También pensando en que para ahí algunos de ustedes no tienen demasiado espacio Como yo Que puedo acá Tres Cuatro pasos puedo hacer más no hacia los laterales Entonces Vamos a hacer Lo marco de vuelta Uno Dos Total puedo marcar la rítmica Uno Dos Un Dos apoyo Uno Un Dos Apoyo Voy a poner la música A ver si lo podemos resolver Vamos a poner Acá A ver Un Dos Vamos con el tiempo ahí Un Da Da Acuérdense que acá hay una preparación en contra el tiempo de la flexión de la rodilla Y luego pisa en el corte Tres Un Dos Lateral Apoyo Un Dos Apoyo Un Lateral Dos Abro y cierro Un Tres Abro y cierro Abro y cierro Cebda Esto también se puede bailar tomado, ¿eh? Y entonces en este caso, pues, con los brazos. Para el lado y para el otro lado. ¡Perfecto! Muy bien. ¿Cómo anduvo? ¿Vamos bien? Vamos bien, no se cortó. Por suerte no se cortó. Bien. Uno de los detalles que vamos a practicar es que este paso, este sobrepaso. ¿A qué le sonó cuando dije sobrepaso? Los que ya están bailando algunas otras danzas le va a sonar a la samba. Justamente. Nosotros estamos haciendo así. Es un sobrepaso lateral. Lo vamos a hacer, o lo vamos a convertir como un sobrepaso común. Un cruce. Un, dos. Para lo que vamos a necesitar ya no es pisar solamente de planta, sino que voy a pisar media punta y el segundo cruza por delante y apoya de planta. Entonces voy a hacer uno y dos con peso. Un, dos. Cambio el peso. Uno, dos. Y sobrepaso para el otro lado. Vamos a hacerlo lento. Voy a hacer. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Hago un tiempo de espera para cambiar de dirección. Porque acuérdense que este paso lo realizo siempre para el mismo lado. Entonces vamos. Uno, dos. Sobrepaso, espero. Uno, dos. Sobrepaso, espero. Uno, dos. Sobrepaso y cambio de dirección. Uno, dos. Sobrepaso y cambio de dirección. Uno, dos. Sobrepaso y cambio de dirección. Voy a poner la música. A ver si podemos. Vamos a poner el primero, que era más o menos. ¿Escuchas? ¿Escuchas bien? Eso. Un, dos. Sobrepaso. Un, dos. Sobrepaso. Un, dos. Sobrepaso. Un, dos. Sobrepaso. Un, dos. Un, dos. Un, dos. En este paso, la Ruti dice que el otro pie queda al aire y le puede hacer el cambio de peso. Un, dos. Miro que lo levanto, queda arriba. Un, dos. En algunos casos, algunos aportan ese contratiempo. Se puede hacer también. Uno, dos. Ahí está yendo. Un, ta. 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 Bien. Vamos a tratar de saltarlo un poquito el que pueda. Ese sobrepaso. Salto antes de ir a la media punta. Eso. Vamos a ir dando vueltas, ¿eh? De paso, se ve bien el paso. Vamos para acá. Muy bien. Vamos a trabajar ahora todos en línea. Voy a tratar de hacer una vueltita. Uno, dos. Sobrepaso. Uno, dos. Sobrepaso. Uno, dos. Sobrepaso. Voy siempre para la misma dirección. Fíjense que siempre me desplazaba, pisaba izquierdo, cruzaba derecho por delante y me iba hacia adelante, ¿sí? Ese es el modo de bailarlo cuando bailamos enlazados. Vamos. Uno, dos. Sobrepaso y sigo. Sobrepaso y sigo. Sobrepaso y sigo. Y voy a ir siempre en forma circular. En este caso, si el varón comienza con el pie izquierdo, la mujer debe comenzar con el pie derecho. Uno, dos. Sobrepaso. Uno, dos. Sobrepaso. Uno, dos. Sobrepaso. Sobrepaso. Para poder ver si estoy adentro de lo que enfoca la cámara. Hablamos de que es un paso foxtreado. Me gustaría que escuchemos un poquitito de un foxtro. A ver si, obviamente, salvando las distancias que hay con las cuestiones estilísticas y de orquestación, si rítmicamente podemos incorporar este paso. Vamos a ver si es cierto esto, o por qué lo llama Berruti, como paso foxtreado. A ver. Escuchen el tiempo. Desacom pasado. Es como si fuera una caminata. ¿Cómo hicimos el ejercicio nosotros? ¿Cómo encontramos los movimientos? Así. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Por eso lo llamaba Berruti, paso foxtreado. Ella es una pobre colegiana que jamás... Bien, quería solamente hacerles escuchar un poquitito de un foxtro como para poder reconocer por qué hablamos de esta característica del paso de ser de foxtreado. Fíjense que prácticamente no hay ninguna dificultad en hacer el paso con esta rítmica. Así que, solamente a modo de... Así no se baila el foxtro como lo estuvimos haciendo ahora, lateral, o como lo estuve marcando ahora. Pero sí lo hice a modo de ejemplo que podemos hacer coincidir en el ritmo de el foxtro, el paso de taquirari. Cosa que, por lo menos, los jujeños no le dicen paso foxtreado. Eso lo dice Berruti, que es un profesor que investiga y lo que hace es conectar con otros conocimientos previos. Y la danza con la que la puede comparar es esta danza del foxtrot. ¿Sí? Muy popular en los bailes en Buenos Aires. Vamos a hacer un ejercicio más para hacerle una pequeña variante al paso. Hoy vamos a trabajar solo los elementos, porque no vamos a poder... No hace falta tener un orden coreográfico. Ustedes pueden seleccionar cualquiera de estos pasos para bailar. Vamos a recordar. Hacemos un repasito. Lo primero que vimos, los pasos de carnavalito. El paso arrastrado, o trotecito. El paso salto, que también es de carnavalito. Y esos dos pasos se aplican en cualquiera de las figuras que van en las calles del carnavalito. Figuritas de la calle o figuritas. ¿Sí? Que muchas veces esas figuritas son improvisadas. Por eso nos dan esta licencia de poder improvisar. En el caso del paso foxtreado, o el paso específico del taquirari, coinciden, tanto Berruti, como la información que nos proporcionó el profesor Ángel Tejerina, de San Salvador de Jujuy, que es este paso que marcamos y que se va siempre hacia el mismo lado. Uno, dos. Y hay una cadencia, hay una forma de movimiento que va desde la cadera, que sería pendular. No lo piensen en ir con el torso para adelante y para atrás, o hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Piensen en ir acá, desde la cadera, y luego saltar y elevar. Hoy me fui de la cámara. De la cámara. Uno, salto y arriba. No sé si ahí se vio. Ahí se vio mejor, me parece. Bien, entonces, una característica es que lo quise marcar aparte porque se presta confusión. ¿Vieron que yo marqué el tiempo fuerte, el acento? Tac, tac. Este que va a tierra, generalmente va acompañado del bombo. Tum, chich, tum, chich, tum, chich, tum, chich, tum, chich, tum, chich. Ese que digo chich, generalmente en la guitarra se toca trán, chacha, trán, chacha, tan, chacha, tan, chacha, tan, chacha. Ese sería el contratiempo. El tiempo fuerte sería tan, 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 chich, tan, chich, tan, chich. Entonces, para que no se vayan del acento, que es este, piso, piso, piso. Bien, pero lo que voy a hacer ahora, piso, voy girando los hombros del lado que pisa el pie. Y entonces, dejo estirar la pierna, voy a apoyar el talón, elevo un poquitito la punta, y me va a quedar, y giro la cadera, por supuesto. Un, dos, un, dos. Eso, solito, vamos a practicar. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Por qué lo remarco? Porque cuando hacemos la práctica, muchas veces pasa que acentua un, y esto ya es otra cosa, ¿sí? Esto se asemeja más a una salla, que no sería el caso. Voy a poner la música, así lo podemos marcar. Vamos con esta música. Si quieren ponerse la mano en la cintura, así no tan, que van hacia el lado y hacia el otro. ¿Sí? Bien. Vamos. Primero busco el ritmo fuerte. Tienes, el pantalón adelante. Vamos, vamos, que seguramente en alguna pista han hecho estos movimientos. Siempre a tierra, tierra, tierra. Muy bien En el centro Corto la música para poder explicarlo lentamente Voy a explicar lentamente Porque voy a presentar alguna dificultad Porque ahora estamos complicando un poquitito El detalle del paso Apoyo La planta y luego el talón Apoyo la planta y luego el talón Cuando tengo que hacer el cruce Voy a apoyar media punta Cruzo por delante Y luego apoyo acá Y voy a hacer tres taconeos Y luego voy a cambiar Si lo hago para los dos lados Hago tres taconeos Lo hago para los ida y vuelta Lo voy a marcar Uno, dos, tres Taconeo cruzo Uno, dos, tres Cruzo Uno, dos, tres Cruzo Uno, dos, tres Cruzo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Lo estoy haciendo medio En una forma curva Una media luna No puedo hacer así Eso también me lo permite Estoy haciendo tres taconeos Solo para ir y volver Si tengo que ir hacia el mismo lado Uno, dos, cruzo Uno, dos, cruzo Ahora, el paso en la práctica Uno no va haciendo todo el tiempo esto Una vez lo hace con taconeo Otra vez lo hace acá al aire Otra vez lo hace apoyando el contratiempo ¿Sí? Eso puede ir variando Una vez puedo hacer sobrepaso lateral Cuando digo sobrepaso lateral Digo hacer esto Para un lado Para el otro Sin cruzar Luego lo puedo hacer cruzando Lo puedo hacer Eso lo van a ir matizando Como ustedes quieran En el momento de bailarlo ¿Estamos? Vamos a practicar entonces Un poquitito Y después lo hacemos con la música ¿Sí? Entonces Voy a empezar Uno Dos Tres Y cruzo Uno Dos Tres Y cruzo Uno Dos Tres Y cruzo Es un sobrepaso Tres Sobrepaso Uno Dos Tres Sobrepaso Uno Dos Tres Sobrepaso Uno Dos Tres Sobrepaso Bien No hace falta que siempre sea tan estricto Y tan limpito Lo pueden ir variando Lo pueden ir modificando Voy a volver a poner Ese taquirari Que estábamos escuchando Dios quiera Chara Uno Dos Tres Sobrepaso Uno Dos Tres Sobrepaso Alegría 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 Vamos Que despieres Aunque no salgamos No despieres Ahí va Toma el aire Vamos Que cuando pase la cuarentena Nos vamos todos a fútbol Vamos Eso Ese Que Buenas Música Un poquito de saltito Con cruce Pero luego hemos hecho lateral Con cruce La cabeza y pasito Y está conmigo Ahora sin cruce Punto Sin cruce Lo puedo bailar así también Esto lo puedo bailar así también Si estoy suelto Si estoy tomado solo de las manos No puedo hacer esto Tengo espacio Si estoy enlazado por ahí no puedo Por lo menos siempre Bien Y desde hoy Ningún vagón Una alegría y afuera las penas Tengo razón Tengo una idea Enamorarse a los para cualquiera Por su amor Te digo adiós Hasta la vista O hasta que Dios quiera Hasta la vista O hasta que Dios quiera Muy bien Bueno Nos queda la última partecita de la clase La verdad que estoy muy contento que me hayan acompañado Estoy mirando en el espejo y hay unos cuantos conectados Así que les agradezco Si no me equivoco dice 80 conectados Así que muchas gracias por el aguante Quería marcar el paso Que también se puede hacer tomado de las manos Algunos jujeños que me están mirando Porque algunos jujeños me pidieron Que trabaje sobre todo los de la escuela 3 Que les mando un saludo a mis alumnos de la escuela 3 Y a los chicos de danzas 4 De la universidad nacional de las artes Que también están viendo Se puede bailar como el pin pin Lo que han ido Moreto Ya están acostumbrados Un saludo para el amigo Raúl de María Que ahora voy a poner Raúl un temita tuyo Se puede hacer hacia adelante Hacia atrás Solamente avanzando y retrocediendo Y cambiando el peso O apoyando media punta Es el mismo paso Pero se hace para adelante y para atrás Y tomado de las manos interiores Supongamos Imaginemos que yo tengo a mi compañera acá al costado Yo le doy la mano derecha Y ella me va a dar su mano izquierda Y vamos a empezar hacia el frente Y vamos a ir circulando en esta rueda 1, 2, 1, 2 Esto lo va a proponer Berruti Él dice que lo bailó Lo vio bailar de esta manera Nosotros Por lo menos yo no he tenido datos de esto Pero por las dudas también Como está en un registro Lo vamos a nombrar Y vamos a practicar esto Y nosotros lo vamos a hacer Para adelante y para atrás Raúlito Ahí va tu tema Siempre nos acordamos el tiempo fuerte Le doy la mano Voy hacia adelante 1, 2, sobrepaso 1, 2, sobrepaso 1, 2, sobrepaso 1, 2, sobrepaso Voy a ir hacia atrás 1, lo practico para atrás 1, 2, 1 Para atrás Para adelante 1, 2, sobrepaso Tengo la mano acá Porque acá tengo a mi compañera Voy a ir hacia atrás Porque ya no me da más la cámara 1, 2 Y hacia atrás 1, 2 Hacia atrás no se hace Yo para volver No desaprovechar la música Voy hacia adelante Muy bien Una más Vamos a volver a nuestro lugar Y vamos a hacer todos los pasos ahora A ver Vamos a repasar Para terminar Acento Arrancrado Pechadita Ahora voy 1, pecho Y atrás Otra vez Pecho Adelante Y atrás Bicicleta Vamos con 4 Para bicicleta 1, 2, 3, 4, 1, 2 Otra vez Bicicleta Muy bien Paso, salto 1, 2, 1 Vamos a hacer los giros del trompo Imaginemos que somos Un trompo Miramos No importa que cantidad Los que se marean Poden ir para un lado Y para el otro Pueden hacerlo con la mano derecha O con la izquierda Muy bien Muy bien Vamos a hacer el taconeo 1, 2, 1 Bien Paso postreado con taconeo 1, 2 Cruzo 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 Muy bien Cinta con el Ahora Voy 1, 2 Cruzo Vamos a saltar el cruce Arriba 1 Salto 1 1 2 Y arriba 1 2 Y arriba 1 2 Y arriba Acuérdense que esto se hace enlazado También lo podemos hacer girando Muy bien Muy bien Piso el acento Muy bien Tomamos aire Descargamos Otra vez Vamos Muy bien Arriba Vamos adelante Descargamos un poquito Muy bien Muy bien Perfecto Bueno Hemos llegado al final Me pasé el ahora un poquitito Como me pasa habitualmente en la escuela Bueno, les agradezco mucho Por estar ahí Del otro lado de la cámara Y bueno, espero que les haya servido Y que les haya gustado Les mando un saludo grande Que tengan un feliz día de la patria El lunes Y nos estamos viendo prontito Acuérdense que va a haber clases La semana que viene Que van a estar publicadas En este grupo de Facebook Chau chau ¿Qué cosa? Lo máximo ¿Estás dando clases?